Hola, ¿cómo están? Bueno, feliz viernes. Hoy quisiera hablarles un poco sobre la inteligencia artificial, lo que hoy en día llaman AIS, Artificial Intelligence. Bueno, o sea, muchísimas personas están hablando sobre esto, de que si, pues nos va a sustituir, tratando de negativizar lo que se dice la inteligencia artificial. Bueno, les cuento que en 1985 me mudé yo a un apartamento en Alemania, en el cual puse un clavo el sábado. Y aquí en estos lugares tú no puedes poner un clavo el sábado a partir de cierta hora, porque estás impidiendo que las personas que están viviendo en ese lugar, pues, usen el sábado para descansar o el domingo para descansar. Entonces, bueno, inmediatamente vino el vecino de abajo, que no lo conocía porque me acaba de mudar y me dijo, no se puede poner un clavo el sábado, bla, bla, bla. Total es que, bueno, al cabo de una... Me cayó mal, por supuesto, que el señor haya venido, que eso haya sido el recibimiento, digamos así, que por un clavito. Entonces, pero después me enteré que el señor tenía cáncer y que el señor venía de la industria del automóvil y que, bueno, se había dedicado a la parte esta de que le echan lacas y pintan los automóviles y, bueno, le dio cáncer de los pulmones y, pues, finalmente se murió ese señor. Tampoco era tan viejo. Y acto seguido, pues, me quedé así. Uno siempre se queda así como con esto de las lacas y te dan información, digámoslo así. Aprendí algo. Y, bueno, al poco tiempo, pues, me enteré de, bueno, que este tipo de trabajo ya no lo estaban haciendo los robots por ese mismo, porque había gente que con echar esas lacas, pues, se echaban a perder su cuerpo. Entonces, en cambio de esto, pues, metían el carro en unas cámaras y ahí habían entonces unos brazos con pistolas de pintura que pintaban los carros y, bueno, hacían ese trabajo que en otra hora habían hecho humano. Bueno, esto ha ocurrido a lo largo de la historia del ser humano muchísimas veces. Por ejemplo, imagínense cuando empezaron a imprimir con las impresoras estas de colores que todos nosotros tenemos en la casa. ¿Quiénes se habrán quejado? ¿Cuántas personas habrán dicho? Bueno, ahora ya no voy a poder yo hacer mi oficio que era hacer avisos comerciales que los hacía pintados a mano o que tenía yo mismo una imprenta que los hacía y ahora ya la gente no va a necesitar la imprenta, etcétera. ¿Quién se queja de poder formatear casi en forma de libro o de periódico trabajando con Word o con una de estas aplicaciones que estamos trabajando desde hace 30, 20, 25 años? Eso es una cuestión que ha venido en forma paulatina entrando y entrando en nuestra vida. Y, por supuesto, nos la ha facilitado. Ha creado nuevas formas de hacer las cosas y ha creado cosas que nosotros, pues, podíamos calificar como positivas. Entonces, bueno, todo en la vida tiene un lado negativo. Siempre habrá alguien que le busque el lado de cómo sacarle provecho desde el punto de vista negativo a estas cosas, pero tiene muchísimas cosas positivas. Una de las cosas que, por ejemplo, hoy en día pasa es que tú tienes, por ejemplo, que estudiando los ojos de las personas con inteligencia artificial, tú llegas a tener una correlación de que, bueno, tal tipo de cuestión que se encuentra en el ojo tiene que ver con que la persona tiene esta enfermedad. Eso no lo puede el ser humano solo explicar todavía, pero ya está viendo que, bueno, obviamente se ha encontrado un patrón el cual la inteligencia artificial lo detecta y entonces puede correlacionar, ok, esto tiene que ver con esto. Y, bueno, porque la inteligencia artificial funciona así. Por ejemplo, si tú escribes siempre, buenos días, ¿cómo estás? Después de escribirlo cinco veces, ya sabes que cuando tú dices buenos días, ¿cómo? Ya la inteligencia artificial sabe que bien estás, ¿no? Entonces, bueno, igual cuando tú tienes 50.000 ojos y muestras un ojo que no tiene cáncer en esa región del cuerpo, pues entonces la inteligencia artificial ya sabe que hasta aquí es sin cáncer y con esto es con cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de comparar, de tener patrones. Bueno, la inteligencia artificial, pues, se está volviendo cada vez más compleja en el sentido de que, bueno, estás combinando textos con imágenes. O sea, antes tú tenías un aprendizaje controlado que solamente le dabas textos a ese sistema, digamos, a esa caja negra que es el algoritmo que está aprendiendo. Y ahora, pues, le están dando, por ejemplo, textos e imágenes. Entonces, ya tú puedes correlacionar tanto las palabras con las imágenes y cantidad de cosas. Yo creo que estamos creando posibilidades para el futuro, para la gente joven que va a poder entrar en otras áreas de trabajo que hoy en día quizás son muy exclusivas. O sea, a lo mejor para tú ser el programador, para tú hacer un tipo de trabajo que hoy en día lo hacen personas que necesitan mucho estudio, con esto de la inteligencia artificial, tú a lo mejor vas a poder hacer ese trabajo también sin necesidad de entender todo lo que está en la caja negra. Entonces, bueno, esto lo dejo para que iniciemos una conversación también sobre lo que es la inteligencia artificial. Feliz viernes, un abrazo, si les quiere.